Bueno y del África nos vamos a otro de los lugares donde se puede admirar la naturaleza como casi en ninguna otra parte. Y es hora de viajar a las Islas Galápagos, con Ecuador a tu alcance, para aprender a bucear y encontrar toda esa maravilla que está escondida a veces bajo el agua. Esto es Galápagos, las Islas Encantadas, tierra de iguanas marinas, flamingos rosados, tortugas gigantes, lobos de California y pingüinos de la Antártida. Uno de los lugares más importantes del planeta Tierra para la observación de la vida salvaje en su estado más puro y la evolución de las especies. Pero es otra especie la que ha transformado para siempre a este archipiélago. El ser humano es hoy parte de este complejo y sumamente delicado ecosistema. Cientos de miles de turistas llegan cada año desde el Ecuador continental y el mundo hasta el archipiélago de las Galápagos para recorrer sus Islas Encantadas. Pero cada vez son más quienes no solo se contentan con ver lo que está sobre la Tierra, sino que desean descubrir las maravillas que se esconden bajo el agua. Desde Puerto Ayora, la ciudad más grande de las islas, zarpamos en una lancha de velocidad para luego de dos horas de navegación llegar hasta Puerto Villamil, donde los instructores del resort Pali, Red Mangro, nos esperaban para encaminarnos hacia esta nueva aventura de descubrir. Yoke, nuestra fotógrafa, Isabela, presentadora, y Félix, camarógrafo, harían su primera inmersión en aguas saladas. Y la lobería cercana a Puerto Villamil es uno de los puntos de aprendizaje para estos primeros pasos, que consisten en saber manejar correctamente el equipo y acostumbrarse a respirar bajo el agua, una experiencia que no necesariamente es tan fácil. Debido a la poca profundidad y a los constantes roces de las aletas con el suelo arenoso, el agua se tornó sumamente turbia. Esta es la parte del proceso donde el futuro buzo debe ser paciente y saber que primero es lo primero, dominar el equipo y sentirse cómodo bajo el agua. Los peces de colores vendrán después. Al día siguiente decidimos explorar el sumamente apacible Puerto Villamil, que con 2.000 habitantes aproximadamente, es la única población en la isla Isabela. Fuertísimo. Muy fuerte. Pero ahorita se despejó, ¿no? Ahorita nos estamos yendo a la laguna donde hay flamingos. Nuestra Isabela se encontraba ansiosa por conocer a los rosados y exóticos flamingos. Y corriendo se dirigió hacia la laguna, famosa por ser su hogar. Pero grande fue su sorpresa al llegar. ¿Y a dónde se encuentran los flamingos? En esta laguna, hoy hay cualquier cosa, menos flamingos. Tan solo vimos uno. Este importante humedal albergaba hasta hace poco a la más importante colonia de flamingos de la isla, así como a otras especies de aves. Pero con el crecimiento de la población humana en Isabela, los flamingos han dejado esta laguna, han optado por irse a otro lugar. La luz del alambrado público en las noches, el ruido y la polución, han espantado de esta laguna de agua salobre a sus más ilustres habitantes. Pero la capacidad de adaptación de las especies es asombrosa. A menos de 20 minutos del centro del poblado, el cráter dejado por el hombre, en lo que hasta hace poco fue una cantera de material de construcción, se ha llenado de agua superficial, dando un nuevo hogar, una nueva laguna a estos exóticos especímenes, provenientes originariamente del húmedo y caluroso Caribe. La isla está creciendo, y estos animales necesitan tranquilidad, necesitan no ver luz en la noche, porque ellos duermen en la noche con un solo chullo pie, duermen ellos, y la luz les molesta allá, los ruidos de los carros, la gente, los perros, y ahora buscan otro lugar mejor. Aquí están más tranquilos. Están súper tranquilos, exacto. En las Galápagos habitan tan solo 396 flamingos, según el último censo del Parque Nacional Galápagos, por lo que el cuidado de las lagunas salinas, donde estas aves se alimentan, es sumamente importante. Pero era hora de bucear. Así que nos dividimos en dos equipos, el A, comandado por el instructor Jorge, y el B, por la experimentada Jenny. Junto a ellos, estábamos listos para iniciar esta aventura submarina. Ahora nos vamos a ir a poner huesos para entrar al mar. El agua está realmente fría, así que de ley hay que ponernos los huesos para el segundo día de buceo. Una de las claves del buceo está en aprender a controlar nuestro peso en el agua. El traje por su material nos hace flotar. Para contrarrestar esto, se colocan pesas, lo que nos hunde bajo el agua. Así que el BCD, o chaleco, se llena de aire, y así controla la flotabilidad del hombre rana. Tras sacar un poco de aire del BCD, el cuerpo empieza a hundirse en el agua. El instructor monitorea permanentemente que nos encontremos bien, antes de iniciar uno de los ejercicios indispensables. Expulsar el agua que se haya podido meter en la máscara. Esto se puede lograr soplando con la nariz, al mismo tiempo que se levanta la base de la máscara, separándola de las mejillas. Algo que Yoke encontró muy difícil de lograr. Mientras el equipo A recuperaba fuerzas, desde el muelle de Puerto Villamil, partimos, junto a Jenny, nuestra instructora, y el resto del equipo B. Nos vamos a Isla Tortuga. Vamos a practicar la flotabilidad mediante varios ejercicios. La flotabilidad es positiva, entonces el busto flota. Si es negativo, el busto se hunde. La idea es ser neutro. Nos acercábamos al islote conocido como Tortuga por la forma que tiene, similar a la de un caparazón del animal símbolo de estas islas. Desde el espacio, este islote parece en realidad una media luna. Sin embargo, su perfil es claramente parecido al de una tortuga. Que alberga entre su vegetación a miles de nidos de aves como fragatas, piqueros enmascarados y patas azules. Su ubicación la hace uno de los mejores lugares para el buceo cerca a la isla Isabela. En esta punta, la punta noroeste de la isla tortuga es donde hay más corriente. Y siempre donde hay corriente hay mayor actividad. Entonces hay muchas cosas más que ver. La parte más complicada del buceo, la puesta del huesto en seco. Fuera del agua, el traje es sumamente incómodo y pesado. Un poco de saliva para que no se empañe la máscara. Y de inmediato empezamos a descender hasta los 20 metros de profundidad, donde la vida marina es abundante y simplemente asombrosa. Es importante no respirar con demasiada fuerza para que dure más el tanque y así poder admirar con calma a la raya de mármol con más de un metro de diámetro. El bucear es algo muy parecido a volar o por lo menos así también parece creerlo la quelonia midas o tortuga marina verde. Este fabuloso animal puede llegar a vivir hasta 80 años y los adultos pueden pesar más de 300 kilogramos. En Galápagos estas tortugas nadan junto a escuelas de peces cirujano cola amarilla abundantes en aguas tropicales. así como las barracudas. Lamentablemente el tiempo bajo el agua siempre queda corto y puede ser peligroso si es que se desciende mucho por lo que tras 20 minutos y la obligatoria parada de seguridad a 3 metros de la superficie llegó la hora de regresar a nuestro mundo. Increíble. Galápagos y su mundo submarino parecen salidos de otro planeta uno donde los animales abundan y no le temen al hombre. En realidad ese mundo existió antes de nuestra llegada de nuestras redes y nuestros barcos de nuestra insaciable sed de desarrollo que ha destruido gran parte del mundo submarino y el resto del planeta y hoy amenaza con destruir a este rincón privilegiado del mundo. Sumérjase en la aventura de Ecuador a tu alcance nade junto a los traviesos lobos marinos hermosas tortugas elegantes rayas y enormes tiburones desde uno de los mejores lugares de museo en el mundo. La próxima semana solo aquí en la televisión la próxima semana y la próxima semana la próxima semana